Continuamos con la cumbre para la reconstrucción económica y productiva, ahora en Oruro. Entidades gubernamentales y organizaciones sociales y productivas se reúnen para identificar iniciativas y potencialidades productivas en la ciudad y el campo. Esta cumbre marcará la agenda de los próximos 5 años. 27 y 28 de agosto, Coliseo 3 de julio de la Universidad de Técnica de Oruro. Cumbre para la reconstrucción económica y productiva, de la propuesta a la gestión.